Música 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 Saludos, queridos amigos y caballeros de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, sino que podrá estar aquí a celebrar el nuevo santo, el nuevo santo arquitectón, y como cada año, ofrecerá el santo de Dios. Saludos, queridos amigos y caballeros de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, y como cada año, de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, y como cada año, de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, y como cada año, de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, y como cada año, de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, y como cada año, de esta iglesia, aunque este año no podrá estar en la profesión, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!